Este es Vocación Policial Hola y bienvenidos a una nueva emisión de Vocación Policial, el informativo institucional interno que nos permite conocer el trabajo de nuestros hombres y mujeres de la Policía Nacional. Iniciamos el programa de hoy exaltando la vocación, compromiso y formación del mayor Jesús Alberto Solano Beltrán, un oficial que después de fallecido continúa entregando regocijo a su familia y a la institución. Él es nuestro protagonista de la semana. Protagonistas de la semana Podrán fracturar la vida de un héroe, pero jamás entorpecerán su deseo por conseguir el éxito. La vida del mayor Jesús Alberto Solano Beltrán estuvo llena de acierto y copiosos momentos de satisfacción personal y profesional. Este reconocimiento representa todo el esfuerzo que hizo él en vida durante muchos años, no solamente a nivel profesional sino personal. Implican horas de estudio después de su trabajo, horas de sacrificio de tiempo con la familia. Significa todo lo que él quiso obtener en su vida, todos sus sueños que se materializaron. Su partida deja un legado a seguir y hoy su familia, esposa e hija reciben de las manos del rector de la Universidad de La Salle el doctorado en Educación. Las apuestas de hombres como el Capitán Solano de formarse en esta formación académica nos incitan y nos motivan aún más a seguir trabajando para que esto sea posible para todos en nuestro país. Un título que el oficial deseaba. Una homilía en su nombre en la capilla de la universidad permitió recordar los momentos exitosos de este académico que se debatía entre el servicio al ciudadano y la educación de los uniformados. Recordaremos siempre al hombre, el policía y el profesional que demostró siempre su vocación de servicio porque para él era un verdadero honor ser policía. La institución viene trabajando de manera asertiva en el tema de derechos humanos. Con esta valiosa información entregamos un balance de nuestra labor. Los policías que recibieron esta capacitación en formador de formadores en uso de la fuerza y derechos humanos, lo hicieron desde un marco deontológico, o sea un marco desde valores, desde principios, desde el ser, para poder aplicar conocimientos en materia de derechos humanos y uso de la fuerza. Para nosotros poder apoyar este tipo de entrenamiento de derechos humanos es de alta prioridad porque para nosotros el asunto de derechos humanos en la fuerza pública es uno de los asuntos más importantes de nuestros programas. Bueno, la importancia de esta capacitación que se acaba de realizar con la Universidad Sergio Arboleda tiene dos dimensiones. Uno, fortalecer a los hombres y mujeres policías para que cumplan con la misión constitucional de generar condiciones para el ejercicio de derechos y libertades. Y de otra parte es el compromiso del director general en transversalizar el tema de los derechos humanos tanto en la actividad operativa como administrativa como parte del proceso de transformación policial. Nos encontramos hoy con nuestra especialidad de carabineros realizando un patrullaje rural a esta reserva ecológica y turística del municipio de Itagüí. Igualmente, dentro de nuestro programa de bienestar estamos realizando el acompañamiento aquí a las unidades de policía que prestan su servicio de seguridad a estas antenas de comunicaciones en esta zona, acompañando a nuestros campesinos, a nuestra población en estas veredas pertenecientes a nuestro bello municipio de Itagüí. Nuestros policías continúan adelantando actividades en todo el país. El objetivo principal de este primer encuentro es reunir cuerpos de policía de la región para intercambiar conocimientos, para observar las capacidades que en cada una de las instituciones tenemos, para conocer los niveles de articulación con el sector público-privado, la academia, las organizaciones no gubernamentales, en el propósito común de proteger la fauna silvestre. El tráfico de vida silvestre cada día es mucho más complejo, se asemeja a otros tipos de ilícitos en donde los delincuentes también cada vez son mucho más innovadores. A organizaciones como WCS diseñamos estrategias que nos permitan educar para prevenir la afectación al medio ambiente y concretamente a la fauna silvestre. El programa Policía de Vecindario, que comenzó en su segunda fase, se estableció en las ciudades de Bogotá y Río Hacha. El modelo busca, ante todo, la prevención del delito en zonas donde no existe un empoderamiento de la comunidad y de la información frente a hurtos, atracos y otros. Cuenta con la participación de 425 funcionarios policiales, los cuales conformarán 140 cuadrantes dinámicos del vecindario en los municipios priorizados del territorio nacional. Esta oportunidad ha sido maravillosa, no solo para mí, sino para todos los compañeros que nos encontramos realizando el diplomado, puesto que los conocimientos que vamos a adquirir nos van a servir para prestar un excelente servicio de policía y tener un acercamiento mayor a la comunidad. Para su implementación se dio inicio con el diplomado denominado Diplomado de Caracterización Social e Intervención a Comunidades, dictado por la Universidad Sergio Alboleda. Las capacitaciones desarrolladas por la Universidad Sergio Alboleda dieron inicio el 25 de octubre del 2021 y hasta el 3 de diciembre del 2021. Desde la Inspección General hacemos una extensiva invitación a todos los integrantes de nuestra Policía Nacional para que en el ejercicio de nuestras funciones y fuera de ellas, actuemos siempre bajo los lineamientos de la Política Integral de Transparencia Policial, siendo hombres y mujeres ejemplo para nuestra sociedad, donde cada una de las actividades que realicemos reflejen los principios, valores éticos, el respeto por los derechos humanos y el estricto cumplimiento de las leyes, con el fin de disminuir ostensiblemente la ocurrencia de conductas que afectan la imagen institucional, toda vez que durante la semana comprendida, entre el 11 al 17 de octubre del 2021, fueron proferidas por la Dirección General 163 sanciones disciplinarias, actos administrativos por los cuales se ejecutaron 61 destituciones y 102 suspensiones. Recordemos que la Política Integral de Transparencia Policial es la máxima instancia en la lucha contra la corrupción, para afrontar los riesgos que afectan la imagen y credibilidad de la institución, en busca de seguir fortaleciendo comportamientos éticos e íntegros, a su vez que impacten en la prestación del servicio y construir relaciones de confianza con la comunidad. Es un honor ser policía. Así continúa expandiéndose la campaña institucional La Era Pro. Nos encontramos en el Centro Vacacional Ricaurte, con Lab Bienestar. Durante dos días y medio, concentramos el equipo directivo y de mejores prácticas de bienestar, colegios, centros vacacionales, vivienda fiscal del país, para rediseñar los servicios de nuestra Dirección de Bienestar Social y de Familia. Estamos repensando la forma de acceder a los diferentes centros vacacionales, a la vivienda fiscal, un ejercicio de democratización del acceso, también de mayor comunicación de los beneficios hacia los afiliados. Muy agradable ver cómo amigos se reúnen a replantear, a solucionar, a innovar, a proponer, al final, a generar nuevas expectativas, nuevas ideas que fundamentalmente están dirigidas a ayudar al policía, ayudar a la policía y ayudar al país en general, porque si la policía está bien, evidentemente Colombia también está bien. Gracias a la Dirección de Bienestar Social, gracias a nuestros directivos y gracias a todas las personas que hicieron parte de esta mesa de trabajo que nos ayudará a ser mejores y a transformar nuestra institución. Queremos invitarlos a que nos escriban al correo vocacionpolicialtv arroba policía.gov.co Sus historias, trabajo y desempeño pueden ser conocidas por sus compañeros y amigos en cualquier parte del país. Recuerden, el COVID-19 sigue presente. Continúen aplicando todas las medidas de bioseguridad. Nos vemos en una próxima oportunidad.